La Policía Nacional incautó la mañana de este miércoles en el municipio de Salcedo un camión de carga denominado Patana, que fue robado el pasado martes en la ciudad capital. Mientras se realizaba la persecución, se originó un enfrentamiento entre el chofer de dicha patana y agentes policiales, logrando este emprender la fuga en dirección desconocida. Posteriormente fueron realizados varios operativos deteniendo para fines de investigación a los nombrados Charlie John Mary Rincón Berroa y Henry Antonio Santos Ención, ambos residentes en Santo Domingo. De acuerdo a datos preliminares, al momento de su detención, los presos se transportaban a bordo de la jipeta Toyota Rune en color negro, la cual al ser registrada fue encontrada en su interior la placa número 0-177, asignada al Ministerio de la Juventud. Además, se encontró un carnet que identifica a Charlie John Mary Rincón Berroa como viceministro administrativo y financiero del Ministerio de la Juventud. El hecho ocurrió en la zona montañosa del municipio de Salcedo, precisamente en la cuesta de Fello Guzmán. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.